Usted recordará un pleito que se armó en las instalaciones de las bucetas heredianas, un pleito legal que terminó también con una toma muy particular por parte de supuestos policías que al final no lo eran. Esa situación continúa y este miércoles se hicieron presentes autoridades judiciales y de la fuerza pública al plantel ubicado en los lagos de Heredia. Su representante legal denuncia que esto lo está ejecutando una empresa de seguridad privada. Esto es un secuestro y hemos estado en el Ministerio de Seguridad Pública y no entienden el concepto. Nos están metiendo en un proceso de desalojo cuando esto no es un desalojo, es un secuestro. Esto sucedió el miércoles en horas de la tarde cuando agentes judiciales y de fuerza pública llegaron al plantel de bucetas heredianas ubicado en los lagos de Heredia con la finalidad de dar con las personas señaladas de varios delitos. Ya que, según denuncia su gerente, está siendo tomada por estas personas. Estoy enfrentándome con maleantes criminales que actúan como salvajes porque al menos ayer estuvimos con el OIJ, con el Hagao, con la Fiscalía de Heredia para que nos abrieran y entrar porque tenemos también ver en qué situación está la empresa y no nos quisieron abrir. O sea, no respetan a los socios, no respetan al representante legal, no respetan a las autoridades. Esto es muy grave. Esta empresa de seguridad cuenta con varios de sus miembros dentro del lugar, sin permitir ingresar a su actual gerente. Salieron a agredirnos, tuvimos que salir corriendo y a unos muchachos que estaban más atrás, donde estaba un bus, los golpearon todos. Y este Marlon Amaya le gritó, le dijo, no se meta con lo mío. O sea, este hombre se volvió loco, él cree que bucetas heredianas es de él. Entonces es muy grave lo que está pasando. El año anterior, esto sucedió en el interior de este plantel, cuando varios sujetos armados ingresaron y desde ahí habrían tomado control del lugar. Esto habría sido ordenado por uno de sus ex accionistas, de apellido Ramírez, quien está cumpliendo pena de prisión. Y ahora estos criminales se aprovecharon de que lo metieron preso para entonces ellos secuestrar a la empresa. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial, nosotros pedimos muchas veces medidas cautelares de ponernos en posesión y que quitaran al criminal de ahí o a estos otros. Y nunca nos, siempre rechazan las medidas cautelares, que eso es lo que uno no entiende. Como un juez no entiende la situación. Representantes están tratando de hacer las gestiones correspondientes para ingresar por medio de un allanamiento. Ser y Criminología, como firma asesora de seguridad de Bucetas Heredianas, ha venido denunciando públicamente y ante las autoridades el secuestro que sufrió por parte de la empresa de seguridad ADA. Hacemos una vez más un llamado a atención a la Dirección de Servicios de Seguridad Privada, para que de oficio y bajo el marco de la ley de Costa Rica actúen. Asimismo, le pedimos a la población que denuncie cualquier evento ilícito por parte de esta empresa de seguridad. Ante esta negativa, pues lo correspondiente sería, si es que existe una investigación abierta en el Ministerio Público, entonces que se pida la respectiva diligencia de allanamiento de parte del Ministerio Público al juzgado penal con la fundamentación requerida y de esta forma pues se podría hacer el ingreso. Estos son los secuestradores. Estos son los secuestradores, vean. Ahí tienen secuestrada la empresa. Son varios los delitos en los que se estarían incurriendo. Hay usurpación, hay hurto, retención indebida, amenazas agravadas, porque ahorita no tenemos idea de qué clase de administración están ejerciendo. Al menos usted se mete en la caja y ya la empresa, nosotros la habíamos puesto al día, la empresa. Ya la tienen, o sea, no podemos seguir pagando los montos de la caja de una empresa de este tipo. Noticias Telediario intentó contactar al propietario de la empresa de seguridad de apellido Amaya, mismo que sí nos brindó declaraciones días atrás para aclarar un incidente que se presentó con uno de sus oficiales, quien se hizo pasar por oficial de fuerza pública en un autobús de la ruta Cartago San José. Sin embargo, en esta ocasión no nos contestó llamadas ni mensajes. Informo, Pablo Contreras Méndez, Noticias Telediario. Vamos a incorporar al periodista Pablo Contreras, quien le ha dado seguimiento a ese tema. Pablo, y quiero empezar con lo que sucedió hace un año, exactamente, el 29 de agosto del 2021, que son las imágenes que estamos viendo. Cuando yo vi por primera vez estas imágenes, Pablo, yo dije, esto es un allanamiento del organismo de investigación judicial. Después nos topamos con la sorpresa de que no era ninguna autoridad oficial de gobierno o alguna autoridad del Poder Judicial, sino que era un grupo particular que entró con ese nivel a tomar posesión del plantel. Correcto, Michael. Buenas noches para usted, también para los televidentes. Así como observamos en la imagen eso que sucedió un domingo en horas de la mañana, cuando cerca de 10 personas hicieron el ingreso al plantel que está ubicado en Los Lagos, en Heredia, para tomar posesión del mismo. A partir de ese momento es cuando toma más fuerza esta posesión que, según se indica, y bueno, también creo que se muestra muy claro que es ilegal, tenemos los documentos del Registro Nacional, donde está a nombre precisamente de don Juan Diego, como representante legal de Bucetas Heredianas, y no a nombre de ninguna empresa de seguridad, que, como él mismo lo menciona, es esta que, donde están estos miembros que observamos en ese momento, con ese tipo de escopetas que sí son permitidas por la ley, pero se necesita también permiso de portación de armas. Hay que recordar el caso del muchacho que estaba en un autobús que se hizo pasar por policía de fuerza pública y no estaba todavía al día con el permiso de portación de armas. No sabemos estos miembros cuántos estarán o cuántos no, pero más allá de eso, el caso de que estén tomando posesión de Bucetas Heredianas, tal y como lo confirma la empresa que le está dando seguimiento, que le está dando asesoría, así como su propio representante legal, quien es hijo del fundador precisamente de Bucetas Heredianas. Ahora, ellos ganaron la situación legal que se estaba disputando, o sea, ya un juez de la República les otorgó a ellos el permiso, o ganaron ellos el proceso judicial para ellos retomar la empresa. El asunto es que la empresa de seguridad que contrató la contraparte ahora, es la que no quiere entregar las instalaciones. ¿Qué se hace en ese caso? ¿La autoridad puede llegar? ¿Se puede llamar a la fuerza pública? ¿O cómo funciona eso? Eso se debe, o lo que deben hacer más bien, es solicitar una orden de allanamiento. Lo que fueron a hacer ayer no era un allanamiento, sino como una solicitud para ingreso y para realizar algunas investigaciones, pero no precisamente un allanamiento. Si lo estarían haciendo en los próximos días, ya lo van a solicitar de manera formal, pero lo que no se explica, o lo que más bien no se explica exactamente, don Juan Diego y otras personas que lo están asesorando, es porque, siendo algunas cosas tan evidentes, no actúan de oficio y tienen que esperar a realizar la solicitud, la autorización y entrar a la fuerza, así como ellos lo hicieron, como lo deben hacer las autoridades para poder sacar a estas personas que, como el mismo representante legal lo indica, los están prácticamente secuestrando. A mí lo que me llama la atención, Pablo, con este caso en particular, es que yo no sé si a ustedes les pasa en la casa, yo estoy viendo estas imágenes, veo esos calibres de armas y me parece increíble que en nuestro país esté sucediendo este tipo de situaciones. El señor dice, es un secuestro. Por supuesto que nosotros buscamos a la contraparte y no nos ha querido dar una entrevista hasta este momento. Correcto. Nosotros, la vez pasada, para el caso del muchacho en el autobús, lo contactamos, él nos aclaró con documentos y todo, cómo iba el proceso y nos dio la aclaración muy bien, pero hoy lo estamos intentando, lo hemos estado intentando contactar todo el día, incluso minutos antes de presentar esta nota. Le puse otro mensaje, lo llamé, pero no nos da respuesta. No hubo respuesta. Tal vez para las personas que no están entendiendo o que no hemos explicado de la forma más clara, cuál es la relación entre el suceso del bus, y no sé si tenemos las imágenes ahí para refrescarle la memoria a las personas que nos están viendo. El suceso del bus fue este suceso que sucedió hace un par de semanas donde una persona haciéndose pasar por policía iba a bajar a unos menores de edad que supuestamente iban consumiendo algún tipo de sustancia, que no se sabe qué es o no lo tenemos claro. Este sujeto, que es un hecho completamente aislado, donde está actuando de forma... de forma amenazó a los estudiantes, a los menores de edad, perdón, algunos los bajó del bus, ahora resulta relacionado con esta otra situación. Es decir, una empresa de seguridad que está dándose atribuciones, diría yo, que va muchísimo más allá de lo que la ley le permite a una empresa privada de seguridad. Es que ese es el punto. No estamos hablando de un policía, no estamos hablando de una persona del OIJ, es una empresa privada de seguridad actuando como quiere en dos situaciones completamente distintas. Exactamente, Michael. Y es lo que nos decía también don Juan Diego Víquez, que son personas, por lo menos las que están en este momento en el plantel, son personas bastante violentas y que él mismo mencionó este caso, que lo que sucedió en esa ocasión es una muestra de cómo actúa este personal de seguridad y ellos han estado buscando ayuda de parte de todas las autoridades, incluso de parte de la administración de la seguridad privada a nivel nacional, que pertenece al Ministerio de Seguridad Pública, pero nosotros hicimos la consulta también y nos indican que todo esto está judicializado, así que hay que esperar nada más que hable el organismo de investigación judicial y que en algún momento puedan realizar el respectivo allanamiento para poder ingresar, aunque sea a la fuerza, pero de cualquier forma a tratar de recuperar este territorio. Bueno, por supuesto que los micrófonos de Noticias Telediario están disponibles para que la contraparte nos dé su versión, porque esta empresa de seguridad está tan fuertemente armada dentro de ese lugar, ¿por qué no quiere ceder el espacio? Bueno, son preguntas que teníamos hoy que no nos han sido respondidas y que vamos a...